La detección tardía del cáncer bucal puede implicar cirugía, terapia, radioterapia o quimioterapia y resultar incluso fatal en por lo menos el 50% de los casos. Sin embargo, esto pudiera evitarse con un simple y sencillo examen, como nos explica Daniel Nora. Mientras el cáncer sigue afectando a millones de personas en el mundo, los especialistas insisten en la importancia de la prevención y detección temprana para poder superarlo. La terrible enfermedad puede aparecer en distintas formas y lugares de nuestro cuerpo, incluso en las que menos imaginamos. Es el caso del cáncer oral, que puede manifestarse como una lesión primaria del mismo tejido de la cavidad bucal. La forma más común es el carcinoma de células escamosas, originado en los tejidos que delimitan la boca y los labios. Sin embargo, el cáncer oral también puede aparecer en el piso de la boca, el revestimiento de las mejillas, las encías o el paladar. Según las proyecciones de la Sociedad Americana contra el Cáncer, casi 50.000 personas padecerán de este tipo de cáncer en el 2016. Muchas personas que están en riesgo a cáncer oral no lo saben. Normalmente, una vez al año que se hace el chequeo general con el dentista, deberíamos además revisar y chequearse de algún tipo de lesión sospechosa o precancerosa que podría detectarse a tiempo. Si bien los hombres son más propensos que las mujeres a este tipo de cáncer, el número de casos es similar en personas de raza negra como de raza blanca. Alrededor de menos del 15% de las personas son las que se hacen el examen de cáncer oral, que es muy bajo. Muchas personas piensan que el examen del cáncer oral es solamente para personas ancianas, viejas, o que tienen algún tipo de factor de riesgo como el cigarrillo, el tabaco o el alcohol. Pero últimamente hay un nuevo género de cáncer oral que está siendo causado por un virus, que es el virus del papiloma humano. A pesar de que la edad promedio de las personas que son diagnosticadas es de 62 años, la asociación de este cáncer con el virus del papiloma humano pone en riesgo también a jóvenes con vida sexual activa. Sin embargo, pese a los riesgos del cáncer oral, su tasa de mortalidad ha disminuido en los últimos 30 años y es una tendencia que los doctores quieren mantener. Es un examen muy sencillo. El examen puede durar de uno a dos minutos rápido, no hay ningún dolor, no hay ningún tipo de radiación. El doctor Villarreal también explicó el proceso que le sigue al examen. Una vez ya se descubre y se localiza la lesión y se confirma que sí es algún tipo de tejido precanceroso, se procede a hacer una biopsia del tejido. Este tejido se manda al laboratorio para poder estudiarlo bajo el microscopio, poder diagnosticar si es cáncer, confirmarlo. Y una vez se ha confirmado que es cáncer, normalmente se refiere el paciente al cirujano oral o al especialista para poder tratarlo. Muchas veces, si es detectado a tiempo, el porcentaje de que el paciente se vaya a tratar y a curar es del 80 al 90%, así que es bastante alto. Además de considerar el examen anual, es importante que entienda cuáles son los hábitos que lo hacen más vulnerable. Fumar o masticar tabaco, consumir más de una copa de alcohol al día y exponerse constantemente al sol sin la protección adecuada pueden generar el escenario perfecto para el cáncer oral. Para Telediario, Daniel Nora. Gracias al doctor Néstor Villarreal de Bonita Dental Art. Ahora hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta. Gracias. Gracias. Gracias.